...y conocer qué es de la vida de Bere Gali en tierras aztecas. Hola Bere, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Qué lindo. Tres horas menos. ¿Cómo hicieron esto? ¿Cómo hicimos para despertarte? Claro, porque ayer nos dijeron que fue imposible, que te habías tomado un par de tequilas la noche anterior y que no había manera de... de... de que te levantaras. De levantar. Tal cual. No, sí. Lo que pasa es que acá está haciendo mucho frío por la mañana y el metro se colapsa, realmente se colapsa entre las seis y media de la mañana hasta las ocho, ocho y media. Va muy, muy lleno. De hecho, acá en Ciudad de México los metros y los metrobús que van arriba y los metros que van por debajo están separados lugar de mujer y lugar de hombre también porque por ahí pasan cuestiones que no están buenas y hay que evitar. Entonces, cuando se junta mucha gente... ¿Acoso? ¿Acoso que exigieron? Sí. Sí, hay mucho acoso, sucede mucho. Entonces, realmente evito viajar en esos horarios, lamentablemente, porque se llena demasiado y por ahí también el lugar de las mujeres y los niños está muy lleno también. Entonces, por ahí se evita. Se entiende. Nosotros, la última vez que hablamos estabas en México, pero te fuiste después de México. Sí. ¿A Italia te fuiste? Sí, sí, sí. Me fui a Italia. Es verdad, hablamos cuando estaba acá en México, en Guadalajara. Y después me fui para Italia y ahí mandé por ahí unos videitos a chicos allí de producción. Gracias, que me dio una paciencia enorme con el tema del cambio de horario. Y me fui a Italia unos meses y estuve viviendo allá, también cantando un poco en algunos lugares y también en la calle, cantando como lo hice en Irlanda, que hablamos la última vez. Así que, muy contenta porque yo no conocía, así que tuve la oportunidad de conocer otra cultura, probar diferentes comidas, hacer diferentes cosas que la verdad que, bueno, fue un año de viajes y un año de mucha gratificación personal. Hola, Bere. ¿Cómo andás? Hay una chica acá, te presento. Hola. Imagínate cómo la extrañamos. Qué lindo. Yo los extraño un montón también. Bien. Vos sabés que me veo prontito, un ratito con ustedes ahí. Por algunas semanas, si me invitan. Pero claro, cómo no, con mucho gusto. Te esperamos, por supuesto, te esperamos. Y ahora más, bueno, estás aprendiendo idiomas también porque te has recorrido, bueno, gran parte del mundo básicamente. ¿Y qué estás haciendo ahora en México? Sí. Y México siempre me trae, siempre me trae porque acá la verdad es que hay un montón de trabajo. Entonces regresé para cantar. Ahí vemos las fotos, esas fotos son en Torino. Esa es una, en Asti, en la ciudad del vino. Se hace mucho vino regional. Vos siempre cerca del vino, ¿eh? Cerca. Recordemos que acá dejó un empresario bodeguero, de novio, y se fue. Le rompió el corazón. Le rompió y se fue, claro. Te acordás, ay, amo que te acordás más de mi pasado que yo misma, Cristian. A ver, vos no te querías acordar de una cosa por eso. Bueno, y de ese lugar a donde fuiste, ¿te recorriste toda Italia? Sí, 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 estuve recorriendo un poquito y bueno, y aprendí un poco de italiano. Tampoco puedo decir que hablo, pero sí se aprende. Decía algo en italiano. No, que yo no parlo el italiano ni antes. Eso aprendió. Algo, algo. Y no, está bueno porque también viste que en Argentina hay un montón de personas que descienden, descendemos de italianos. Entonces, está bueno conectarte un poco con tus raíces, aprender el idioma, hacer esto que, que bueno, que al menos yo me dio oportunidad, que hacía mucho tiempo que tenía ganas. Y bueno, y lo hice. Y ahora en México, otra vez, trabajando mucho, ¿te deseas? Trabajando un montón. No se dan ni idea, chicos, de verdad. Acá, bueno, estuvo noviembre, diciembre y partecita de enero, que hubo muchísimos eventos, muchos shows. Entonces, estuve trabajando muchísimo. Y ahora, bueno, sigo trabajando, pero no con ese nivel de intensidad que, que bueno, que es el fin de año, obviamente, que son todos los que son eventos, bodas, posadas, que serían como despedidas y todo eso. Todo fiestas privadas. Este es el lugar donde más te moves. Sí, fiestas privadas y también fiestas, sí, la verdad que sí, más que las fiestas privadas hubo en noviembre y diciembre. Y ahora, bueno, y este año para mí un objetivo nuevo, que tengo es hacer castings para hacer comerciales y demás. Dejar un poco, o sea, estoy cantando, me encanta todo, pero estoy un poquito, quiero explorarnos nuevas cosas. ¿Sos inquieta? Así que, como acá. Sí, sí. Y escucha, ¿y estás sola en México? Estoy viviendo, no, tengo un roomie y estoy... ¿Qué, un roomie, un novio? Sí, la verdad. No, roomie es como compañero de casa. ¿Ah, cómo eso? Claro, porque, por ejemplo, acá, como en algunos, también en otros lugares, es muy cara la renta, o sea, alquilar. Entonces, lo que haces es compartir la casa con otras personas. Ah. ¿Y en este caso? Entonces, en este caso estoy compartiendo la casa con un argentino. Mira. Muy bien. Lo mismo te pasó en Italia, ¿no? En Italia también. En Italia estaba compartiendo con cuatro chicos, que era un cordobés, una chica de Buenos Aires y otra de La Pampa, y yo. Y, ¿cómo es convivir con alguien que no conoces? Y, la verdad que yo ya me acostumbré, porque es como que un poco te obliga, ¿no?, el vivir fuera, por el tema de los gastos. No es tan fácil acceder, tal vez. No sé, ahora, como está en Argentina el tema de los alquileres, creo que también es un poco difícil alquilar. Pero, bueno, sí, es un poco difícil, si querés moverte tan rápidamente de diferentes lugares, vivir solo. Entonces, una de las opciones es vivir con gente. Claro. ¿Y cuánto cuesta alquilar, por ejemplo? ¿Y en dólares? Sí. Estamos hablando en dólares, sería como unos... ¿Qué son? ¿400 dólares? Uh, es mucho. 4 por... Acá, no sé si cotizarlo a 300 o 400, porque estamos hoy en 380 pesos el Blue. 380. 380. Y ponele 400, 4 por 4, 16. Serían 16 mil... ¿No? No, 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 no. ¿Tenés que el jurador? O sea, que está tu rumi ahí. Sí, está acá porque está escuchando la... La nota. Está escuchando la nota. Mostrarnos tu rumi, a ver si lo conocemos y lo saludamos. ¿De dónde es? Quiere salir, pasa que no escucha nada. Es de Buenos Aires. Y bueno, pero... Exacto. A menos que lo busque la policía, podemos mostrarlo. No, dice que no quiere salir Que no quiere salir No le gustan las cámaras La gente que actúa es muy rara ¿Y él actúa también? Vamos a ver Es actor, ya te quieren hacer una entrevista a vos ¿Y cómo es actor y no le gustan las cámaras? Ah, pará Actúa en la serie de Luis Miguel Mirá, ¿qué hizo? Sí, sí Estuvo de productor Como de productor en la serie de Luis Miguel Y en otras series también Pero como que no le gusta que hablen de él Se está quejando Bueno, mostrálo, aunque sea así Mirá, yo lo vi Ese chico que trabaja en la serie Es Rumi de Mary Gally Claro Una palabra nueva que aprendí hoy Rumi Rumi es compañero de piso Es quien se usa mucho acá Bueno, lo estás cuidando No lo querés mostrar Para mí que hay otra cosa No, espera Se ríe, se pone nerviosa Y no te lo niega No lo desmintió No, y estoy sacando la cuenta encima Estoy sacando la cuenta No encuentro la calculada Pero más o menos como Vamos a ponerle unos Unos 300, 350 dólares Vos estás traduciendo del... Porque yo lo paso a mexicanos A mexicanos 350 por 380 que hay acá 133 mil pesos sería acá Una alquilera ya ¿Cuesta eso? Sí, sí, puede ser Sí Pero, ¿cuánto es el ingreso promedio del mexicano? Y un ingreso promedio Un ingreso promedio... Espera, dejame que busque bien la calculadora Perdón el men Porque es que se me cierra la aplicación Espera Dejá yo lo... ¿Me pasás el... Por favor ¿Me lo prestás? Estoy al aire Necesito capitalizar el tiempo Sí, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Sí, sí, perdón ¿Vos estás sentada en la cama del roomie? No, no me se me cierra la... Sí, es que está acá al lado mío Está al lado mío ¿Comparte en la cama también? Pero sí Uno, mira Mates, todo Acá, viste, cuando lo encontré Es que es muy difícil vivir Con... Con gente de otras culturas Cuando ya encuentra gente de Argentina Te lo lleva a la cama Te lo lleva a la cama Sí, miramos películas Es que... Cristian es así Que no hay argentinos en México Sí Pero es que cuando estás Te encontrás con... De verdad, cuando estás fuera Y te encontrás con una persona de tu país Es como... Verdaderamente Bailarás muchas cosas que... No lo querés la verdad más Que cuando estás allá no Claro No, nunca Nunca porque Hablás... Aunque hables el mismo idioma Estándar en Latinoamérica Sí Hay cosas que no... No Y el...